Solo con el tiempo, con el tiempo, te das cuenta que si estás al lado de una persona, solo para acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Con el tiempo, te das cuenta que los verdaderos amigos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Con el tiempo, entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos tarde o temprano, se verá rodeado de falsas amistades. Con el tiempo, aprendes que disculpar cualquiera lo hace, mientras que perdonar es solucionado. Solo de almas grandes. Con el tiempo, aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo, aunque seas feliz con los que estás a tu lado, añorarás terriblemente los que ya han marchado. Con el tiempo, y solo con el tiempo, aprendes que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, que extrañas, que necesitas, ya no tiene ningún sentido ante una tumba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!